¡Sua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Leyendas Arceus. Veremos por fin al Diplosion de Isui, entraremos por primera vez en una grieta espaciotemporal donde vamos a mankear y nos enfrentaremos a otro Pokémon señoreado. ¡Vamos allá! Aquí abajo hay un Parashiny creo. Hay Shiny. Ahora todo va a ser Shiny. ¡Hostias! Lo voy a pillar a este tío. Vale, primero nos vamos a cargar al otro. A este. Venga, un Triturar. Defensa Ferrea. Peso Ball y a tomar por culo. Venga. Otro Alpha para el plantel. A ver, ese Parash Gigante lo quiero también. Me vio. Me ha visto. A ver. Nivel 30. No me gustaría matarlo, pero... Voy a tirarle esto. Porque el otro ese que no le va a hacer demasiado. Vale, así está perfecto. Ha sido un crítico, cuidado, eh. Vale, a ver. Una Pokébola este. Por colores. Se capó. Cuchillada. A ver, no me gustaría que se me muriera... El Luke Rayet tan rápido. Se ha enfurecido. Pues ya está. Si le hace una cuchillada, ahora lo mata. Vale, bueno. Vamos a tirarle ya una Super Ball que me esté rayando. Venga, a tomar por culo. A ver, pues voy a intentar capturar de estos. Que no tengo demasiados, ¿no? ¿Puedo evolucionar el Killava ya? Pues ahora lo evolucionamos, eh. Vamos a evolucionarlo y lo probamos en combate, va. Venga, vamos a ver este Diplosion. De Izui. Así se ve realmente feo. Contra este tío. Ahora sí que mola, tío. Mira esos fuegos. Qué puta maravilla de Pokémon. Es impresionante. Buah, cómo mola. Venga, pues vamos a probar el lanzallamas. Lo tira desde la frente. Un poco raro, eh. Derrotados con movimientos de fuego. Venga, vamos a seguir con esto, pues. Ah, ahora hay dos. Venga, uno esto. Buah, está guapísimo el lanzallamas, en realidad. Y otro lanzallamas. Qué guapo está el ataque, tío. Está brutal. ¿Has dado cuenta que estoy aquí? A ver. Por nivel me gana él. Vamos a ver qué tal el volteo cruel este. 85 de potencia. Tiene más que... Tiene más que en el otro, ¿no? No sé. Ah, mira, pues lo puedo capturar. No puedo. Se ha suicidado. Si me acerco lento no me ven, ¿no? Es alfa. What the fuck es alfa? Claro, como no tiene ojos, no lo sabes. Lo he decidido por el grito. ¡Guau! Madre mía, tío. Cuántos bichos alfa, ¿no? Venga, métete directo ahí. No me toques los huevos. No se va a meter, ¿eh? Es que todo lo que le tire me tiene ventaja ahora mismo. Venga, esto mismo. Va, tío. Entra ya, por favor. Vale, guay. Venga. Tomar por culo. Eh, me voy a cambiar ya. El Diplosin ya me lo... Se ha formado una... ¿Qué dices? ¿Dónde? Aquí. Vale. Voy a descansar nada más que un ratito. Para que se... Curen los Pokémon. Y voy a la distorsión esta. ¡Oh, lo sé! ¡Qué guapísima, tío! ¿Otro Zubat alfa? ¿Eso de ahí es alfa? No, es muy grande. Y eso es un Golbat alfa. No, no es alfa. Pero es que es muy grande. Vale, vamos a entrar a la distorsión y que les den por culo. ¿No hay sitio para esconderse aquí? ¿A quién me puedo esconder? A ver qué bichos salen. No sé, no estoy viendo nada raro por ahora. Aquí decían que salían bichos guays. Vale, aquí dentro habrá algo, ¿no? Un Geodude. Es que no sé, tío. Y viene con un... Nada, mejor me piro. Un poco mierder, ¿eh? Por ahora la distorsión esta. Creo que no tengo ningún Cricutude. Voy a intentar pillarlo. Vale. Vale, aquí hay objetos. Parte roja. Azul. Está lleno de cositas. ¿Qué cojones? ¡Hay ibis! Está lleno de putos ibis. Cario, no lo podré pillar, ¿no? Porque me ha visto. Voy a pillar ibis. Azagísimo. No, tío. No hay que perder el tiempo, va. Vaya hostia, me ha metido pasar un ataque rápido, tío. Ah, cuidado, que me hace dos, ¿eh? Cuidado. Eh, no, no. Vamos a hacer un... Vamos a hacer una onda de trueno. Ha evitado el ataque. Tócate los huevos. ¿Qué está pasando? Vale. ¿Qué? ¿Me va a matar al final? Venga, vamos a tirarle esto. Yo creo que ahora sí, ¿no? Es que si le meto una toña de cualquier hostia, de cualquier otro tipo, me lo cargo. Vale, venga, un ibis menos. Entonces. Ese ibis está como cansado. ¿Qué le pasa, tío? Eh, se han pirado. Un snizzle. A ver. Eh, vamos a hacer lo mismo de antes. ¿Dónde a trueno? Y ahora le tiramos una peso ball. Vale, venga. Siguientes. ¿Qué cojones ha sido eso, tío? Vale, a ver si puedo meterle a este tío una bola por detrás. Que el ursaluna me mola muchísimo. ¡Ay, me vio el cabrón este! Vamos a tirarle este a este. Madre, se ha pirado. Qué guapo este sitio, ¿no? Qué guapo este sitio, ¿no? ¿Qué es esto? Un silbio, un shite... ¡Alfa! What the fuck? Qué guapo. A ver. Onda trueno. Vale, yo creo que a este sí que le puedo poner un... dar un poco de hostiazo, ¿no? Venga, va. Hostia, aguanta un huevo, ¿no? Un colmillo de rayito. Sí, sí, le puedo... Estilo rápido, que me hace. Ocitos tiernos. Bueno. Me he bajado la ofensiva, ¿no? Vale. Mejor. Así puedo controlar mejor el daño que le hago. Vale, ya está en rojo. Y ahora solo... Mimético. ¿Me vas a hacer un colmillo de rayo? Eres tantísimo, tío. Vale, a ver qué Pokémon le tiró. Esta. Doble filo. No, tío, no te suicides, gilipollas. Oh, casi se muere. Tengo que atraparlo ya. Dime que entras por... Me cago en... No me hagas un doble filo más. No, tío. Subnormal. Qué tonto que eres, colega. Y no hay distorsión. Vale. Bueno, pues es lo que hay. Acabo de perder un Silvion Alpha. La puta que me parió. Qué asco. Bueno, así aprendemos que en las distorsiones no puedes guardar. Vamos a mirar. Subad las diferencias. Vale, vuelve para adentro. A ver. Dios. A ver, usted. Me voy a la villa a hablar con la Selena. Enhorabuena por tus esfuerzos. Te has ganado pulso en aumento de rango. Bien. Cuatro. Ya soy rango cuatro. ¿Qué me das? Como has oficiado... Vale, he subido rango cuatro. Kiloballs. ¿Qué son las kiloballs? Los Pokémon hasta nivel 50 tuvecerán. Y además recibirás mayores recompensas. Muy bien. Te hago entrega de estas recetas. Te permiten crear objetos nuevos. Receta a los kiloballs. Un bongurio, una pepita de hierro y un guijarro negro. Hiperpociones. Una superpoción y un revibrote. Hostia, un revibrote. Cuidado. Trabaja duro para llegar al siguiente rango, etc. A ver. Señora, a ver. ¿Usted tiene cosas nuevas? Comprar. ¿Qué cojones? ¿Qué es ese traje, tío? ¿Ese traje señorial? Traje occidental, tú. Me voy a... Me voy a pedir un traje occidental, ¿eh? Por la... Por las risas. Madre mía. Esto es un poco como... Ahora mismo este estilo me recuerda bastante... Al de... Al de lo... Al de las personas VIP. Del juego del calamar. Con la máscara y el traje. Qué horror. Vale, vámonos. Aquí nos vamos. De qué manera angullía los fuminuelos de Arminio, la chica de antes. A todo esto. He visto a Gerana montada sobre Ursaluna excavando en busca de tesoros enterrados. Quizás sea verdad que tiene un olfato muy fino. Ursaluna es ahora capaz de rastrear el olor de Sera. Sigue la señal azul para dar con ella. Tengo que buscar la señal azul, ¿no? Esta es verde. Esta es azul. Vale, vamos a seguir por aquí igualmente. Un momento. Uh, espérate un momento. Ahí arriba quiero subir yo ahora, ¿eh? Acabo de dar una cosita que brilla un huevo. Cogemos este de aquí. Vale. La estoy viendo ya, o sea, no me hace falta seguirla mucho, ¿no? A ver qué tal el traje nuevo. Soy el corredor del frag. Anda, Pikur. Al final lograste ayudar a Ursaluna. ¿Qué pasa? Te has hecho daño en la pierna. Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿y cómo has logrado ayudar conmigo? Por los fuminuelos. ¿Seguiste el olor de los fuminuelos? Estaban para chuparse los dedos. Se puede decir que aproveché bien mi paso por Villa Jubileo. En fin, ahora parece que los cielos me hayan castigado por algún motivo. Un Pokémon me ha atacado y me he torcido el tobillo al escapar. ¿Qué tenemos aquí? Te llamabas Sera, ¿verdad? ¿Eh? Esto, Genara. Yo no pretendía... Quería aprovechar para disculparme. ¿La Genara? Pensé que eras una chavala del Clan Diamante sin más y te traté de forma irrespetuosa. Espero que tengas a bien perdonarme. ¿Cómo? Ah, creía que... No recae sobre ti la culpa de que Lilligan haya enfurecido. Ni tampoco la de que el humor de Ursaluna se haya visto afectado. De hecho, algo me hace pensar que intentabas ayudar, ¿no es así? Ni me digné a prestar atención a lo que quisiste decirme. Tonta y terca de mí. Tantos años a mis espaldas y a veces no parece que se vean traducidos en sabiduría. Yo tampoco es que me expliquara muy bien. Ursaluna empezó a comportarse así tras acercarse a Lilligan y olfatear su aroma. Lilligan ya había sido presa de la furia cuando eso pasó, así que supuse que esa fue la causa. Qué curioso. Así que la fina patina de polvo que cubría su pelaje era de Lilligan. Por cierto, ¿qué le ha pasado a tu tobillo? Me lo torcí tras caerme mientras reunía los ingredientes para fabricar calmasferas. La razón por la que me pasé por Villa Jubileo fue para pedir ayuda al equipo Galaxia con el asunto de Ursaluna y para aprender a usar las mesas de trabajo para crear objetos. Fue entonces cuando el profesor Lavanda me habló de las calmasferas. Partí de inmediato en busca de la comida favorita de Lilligan para prepararlas, pero, como puede ver, los del equipo Galaxia conocéis todo tipo de técnicas y artilugios. Me gustaría aprender más. Adamantio, antes de nada, hay que solucionar el problema que tenemos entre manos. ¿Por qué decidiste encargarte de todos estos problemas tú sola en vez de acudir a mí? Aunque, claro, ¿por qué habría nadie de confiar en un líder que no ha estado en la presencia del Gran Sinon? Y que, además, no es lo suficientemente sagaz como para percatarse de un cambio tan obvio en el comportamiento de Lilligan. Oye, Picur, llevaré las calmasferas que será preparado a la arena del escenario. Nos veremos allí. Todo eso solucionará, ya verás. Picur será capaz de calmar a Lilligan. Picur, has de dirigirte a la arena del escenario donde se encuentra el altar señorial de Lilligan. Yo me encargaré de Sera. Descuida. Mi querido Vivarrel la llevará a cuestas. Perfecto. ¡Ay, qué ganas de tener el Vibriari ese! De verdad. Sube, 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 reno mierda, sube. Que subas. Dios. A ver, vamos a tirar esto aquí. ¡Guau! ¿Esto está aquí predeterminado? Vamos a comprobarlo. Esto no creo yo que esté predeterminado aquí, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Por qué viene ese tío tan...? ¡Mierda! No, contra los dos no, por favor. Fas, es que encima me pongo yo a luchar también contra tíos que tengo desventaja. Vamos a tirar de esto, confiemos que... No, me voy a cargar uno ya. Ese me lo cargo ya. No se ha muerto. Venga, otro colmillo. Hijo de puta. De una normal. Voy a meter un puño de drenaje a ver si lo aguanta. Vale, perfecto. Le voy a tirar una kilovol de estas, a ver qué tal. A ver cómo se ven de chulas. A ver, no se ve gran diferencia, ¿eh? Vale, he capturado. Venga. Ahí estás. Asumo que ya lo tienes todo preparado, ¿verdad? Claro. A un presa de la furia, Lilligan es un auténtico espectáculo para la vista. Vas a ver. Mira qué contento. Espero que no nos hayáis estado esperando mucho tiempo. Genara, se acabó de llegar, tío. O sea, what the fuck. Han llegado a la vez que yo. El tobío de Sera ya está mucho mejor. Nada que uno de mis verbajes no pueda curar. Genara, acepte mis disculpas por todos los problemas que le hemos causado. A usted y a su clan. Qué bonito, tío. Así sí, hostia. Y no todo el conflicto que había al principio. Así sí. Esta jovenzuela intentó solucionar por su cuenta este problema y terminó enredándolo aún más. Pero al menos lo hizo de buen corazón. Lo más importante es fijarse atentamente en sus movimientos, además de asegurarse de esquivar sus ataques. Claro está. Exacto. Exacto. Procura esquivar todos los ataques que te lance hasta que se canse. Y entonces... Podrás enviar a combatir a uno de tus Pokémon y demostrar tu tesón en combate. Esto ya lo hemos... Cuento contigo. Ya lo hemos probado. Me gusta el traje. Me gusta el traje así, sí. Queda bien. Está como fuera de lugar. Le da más protagonismo al personaje. Venga, vamos para allá. Un vídeo. También te digo, no es un lugar muy bonito para que esté una planta lanzadina, ¿eh? Oye, pues no está mal, ¿eh? Y me va a tirar un ataque ahora. ¡Qué buena entrada! Y lo han quedado muy bien con la música. A ver... Está viniendo, ¿no? Sí. Está viniendo algo. Vale, es otro saltito. Coño, lo ha hecho tres veces. Vale, sácalo un Pokémon. Es que mola mucho. Polvo veneno, hijo de puta. Venga, vamos con los colmillitos. Buah, que me lo cargo de una casi, tú. Otro. Venga, vamos a tirarle polvitos ahora de esos. No le está bajando ahora. Vale. ¿Qué está haciendo? Vale, para adelante. Le esquive y ya está. No ha pasado nada. Ese sí me ha jodido. Vale. 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 No, es que voy para un sitio malo. Ahí. ¿Se calmó? Nice. Me ha gustado este combate, ¿eh? Más que el del Clivor. Bien, se ha calmado. Nice. Hostia, cuántas subidas de nivel. Me sigue gustando más el Lilligan original, ¿eh? Pero debo reconocer que después de este combate me gusta un poco este. Que antes no me gustaba nada cuando lo vi por primera vez. Lilligan te ha entregado la tabla Pradal. Lo mismo pero en planta, ¿no? Ok. Muchas gracias por todo. Has ayudado a Lilligan y a Sera. Y con ello también me has ayudado a mí. No lo olvidaré. Caray, no solo has logrado calmar a Usualuna. También a Lilligan. Buf, me alegro. A Lilligan no le pegaban nada estar enfurecida. La verdad es que no. Sera, creo que tienes que pedirle disculpas a alguien, ¿no crees? ¿Cómo dices? No te preocupes. Todo está arreglado. Es joven, así que es normal que sea algo locada. Dudo que sea la última vez que se vaya a meter en un lío. Todas las vidas crean algo nuevo al unirse a otras vidas. Esta frase tallada en la losa de las ruinas Sosiego debe tratarse de las palabras del Gran Sinon. El árbol se está moviendo ahí detrás y no voy a poder cogerlo. He de reconocer que me había olvidado de ella hasta que cierta persona me hizo recordarla. Genara, estamos en deuda con usted. Sera, joven. Deja que te dé un consejo. No es necesario que cargues con todo tú sola. Al fin y al cabo, tu responsabilidad como guardiana implica trabajar de cerca con los Pokémon. Sí, tienes razón. Si Genara no te ha echado la bronca, tampoco soy yo quien para ponerse hecho un basilisco contigo. Sera, me parece bien saber que siempre buscas hacer lo correcto. Pero a partir de ahora, nada de secretos, ¿vale? Es lo único que te pido. Pero ponte a entrenar. Así podrás tomar las decisiones apropiadas cuando tengas que ayudar a Lilligan en un futuro. De acuerdo. Sera, ¿qué me dices si trabajamos juntas a partir de ahora para mantener el orden en el Pantanal? Me aseguraré de hacer saber a Nakara que fueron el equipo Galaxia y el Clan Diamante quienes consiguieron calmar a Usaluna. Pikur, muchas gracias por tu inestimable ayuda. Has conseguido que los dos clanes y el equipo Galaxia aúnen fuerzas ante la adversidad. Ha sido un día interesante, he de reconocerlo. Mucha suerte en lo venidero. Mi gente y yo veneramos al Gran Sinon, dueño y señor del tiempo. Sabemos que el tiempo es algo permutable y fugaz que conduce irremediablemente al cambio. Por eso, en lugar de temerlo, vivimos centrando nuestros esfuerzos en conseguir que este nos lleve a un futuro más próspero. Y no sé por qué, me da que tú me ayudarás a conseguirlo. Adiós. Muchas gracias por todo, Pikur. Yo me quedaré un rato con Lilligan. Dime, pequeña. ¿Por qué enfureciste de esa manera si eres tan bella y tranquila? Pero, ¿quién soy yo para hablar? Perdóname, no pude protegerte y encima metí a los demás. Mentí, creo que ponían. ¡Lillie! No voy. Le ha dado igual lo que haya dicho, no he entendido nada. Qué desgracia lo del Silvion en la grieta. Me ha dado mucha, mucha rabia. Afortunadamente, el combate contra Lilligan ha sido bastante divertido y mira, pues ha compensado por algún lado. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase uve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!